Seguimos compartiendo lo que dejó la semana de las ciencias, la tierra y el espacio en el parque del conocimiento. En este caso una presentación de rock y el cielo. ¿Cómo ves esta combinación? Excelente, porque mucha gente se acercó a observar las estrellas y a disfrutar de un concierto de rock increíble. Se presentó la banda Sintéctico. Regresó Marcelo Labuelo Pérez con este nuevo proyecto. Acompañado por Gastón Jiménez en guitarra y Marcelo Motola en batería junto a la voz hermosa que tiene Ceci Simonetti. Y los temas musicales que fueron seleccionados tienen que ver justamente con el universo, con el cosmos, con la astronomía. Por ejemplo, Across the Universe de los Beatles, Walking on the Moon de The Police. También temas nacionales que tienen que ver con la temática del universo. Por ejemplo, El Anillo del Capitán Beto, un tema histórico del flaco Spinetta. Y Vuelta por el Universo, un gran tema musical de Gustavo Cerati. Concierto entre las estrellas es lo que te vamos a mostrar a continuación. Un resumen de lo que fue esta experiencia maravillosa de observación y música en el Observatorio Astronómico de las Misiones en el marco de esta Semana de la Ciencia, la Tierra y el Espacio. Vemos la vinculación entonces de todos estos temas que tienen relación con el universo y aquí te los mostramos. Hoy estuvimos tocando un evento de observación astronómica y también música en vivo. Hoy vinimos a traer con una nueva propuesta llamada Sintético que se llama así porque es una propuesta mía de teclados, de sintetizadores y temas míos. Que bueno, ahora pude formar una banda, entonces trajimos esta idea al centro de conocimiento, al observatorio. Estamos haciendo temas, covers, Pink Floyd, The Beatles, también de Spinetta y algunos temas de Cerati también que hablan del universo también y hablan de los planetas. Algunos temas de Pink Floyd también refieren al espacio exterior y bueno, esa es la idea. Y yo ya tenía un par de ideas sobre el tema de la astronomía y de la música también, digamos. Entonces, bueno, empezamos a unir las ideas y salió el proyecto. Principalmente vinimos por el concierto que se armó. Bueno, porque nos gusta mucho la música y vimos que estaba relacionado un poco con lo que es el cielo y las estrellas. Todas las canciones estaban relacionadas también a eso y eso nos llamó la atención principalmente. Y no sabíamos, la verdad, que íbamos a entrar al observatorio y fue una súper oportunidad porque también estudiamos arquitectura. Entonces, un poco, nos súper interesó el espacio y cómo está construido y cómo se mueve el observatorio. Fue súper interesante, así que estuvo muy lindo y esperamos poder participar de otros eventos. Bueno, vine acá más que nada por curiosidad, vi el anuncio de lo que iban a hacer acá. Este es el último día para las observaciones y la verdad es que quería observar, me llamaba mucho la atención el telescopio de arriba. Pero por temas climáticos no se pudo, pero de todas maneras fue bastante impresionante cómo rotaron todo, nos mostraron, nos dijeron cómo funciona un telescopio. Y aparte de eso, qué decirte, también toda la información que está acá debajo en la planta baja es muy linda. Tocaron muy lindo y aparte se notó en las letras todo el tema del universo. Tenían letras bastante apasionantes, se notaba, tocaron de manera muy linda. Más que nada, hablaron mucho del universo, de las galaxias, de las estrellas y eso se notó. Aquí estamos finalizando otra propuesta del Observatorio Astronómico de las Misiones. Una propuesta que buscaba unir el universo del arte y la ciencia, ya que tuvimos una banda de invitadas sintético que pudo darnos un repertorio de temas que de alguna manera nos retrotraían al universo. Una vez finalizada también esta propuesta musical, si bien no pudimos realizar observación astronómica ya que estuvo nublada la noche, pudimos visitar las instalaciones del observatorio, conocer la cúpula, el telescopio principal del observatorio y ver el mismo funcionamiento de la cúpula y su apertura, la convocatoria, la actividad y todo fue de gracia. Estamos muy contentos. ¡Gracias!